Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que además de ser comercial se ha consolidado como el día en el que los hombres reconocen en ellas el valor como madres, esposas, hijas y compañeras. Noticias Villavicencio 24 horas le preguntó a los hombres en el centro de la ciudad si le celebran el Día a las Mujeres de su Familia o Amigas. Pues a las amigas siempre tenemos un detalle, una reunión y con mi esposa. Y que hay con la familia, pues se va a almorzar y se pasa un rato agradable. Pues nosotros así los pobres le hacemos el almuercito y la florecita que no falte. Acostumbo reunir a mis tres hijas y a mi esposa y así les un almuercito y un almuito de flores, una florecita. La invito a comer y salimos a algún lado. Siempre la hemos celebrado, nosotros las queremos mucho. Pues la invito a comer, la invito a pasear. Durante todo el año quererlas, amarlas y decirles que son únicas en el mundo. ¿Y qué dicen las mujeres? ¿Es cierto que ellos les celebran? Sí señora. ¿Qué le hacen? Una tortita, un arroz con pollo, cualquier cosita. Pues nos invitan a comer, nos invitan a salir, nos dan un detalle. Esto, hacen una reunión entre todos, una comida, en fin. Hijas, hermanas, madres, esposas, amigas, compañeras y amantes. Ser mujer es bendición de Dios y el gobierno de la ciudad les dice anticipadamente feliz día de la mujer.